Bienvenido a una lección sobre la representación paramétrica de un conjunto de soluciones para una ecuación lineal. Ya deberíamos estar familiarizados con las ecuaciones lineales en forma de, digamos, y es igual a 2 3 x menos 2, que es una forma de intersección dependiente de una línea, así como 2 x más 3 y es igual a 12, que es una forma estándar de una ecuación lineal. Pero para definir una ecuación lineal más formalmente, una ecuación lineal con n incógnitas, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, es una ecuación que se puede poner en forma estándar, o esta forma aquí. Donde x sub 1, x sub 2, hasta x sub n y b son números reales, los a se llaman coeficientes, y b se llama del término constante. Observe que los a se multiplican por las incógnitas. Y b es el número sin la variable. Una solución para una ecuación lineal es un conjunto de todos los números reales c sub 1, c sub 2, etc., tal que x sub 1 es igual a c sub 1, x sub 2 es igual a c sub 2, x sub 2 es igual a c sub 2, x sub 2 es igual a c sub 2, y así, y así sucesivamente, satisfacen la ecuación lineal dada. El conjunto de todas las soluciones se denomina conjunto de soluciones, y para describir un conjunto de soluciones para una ecuación lineal, a menudo se utilizan ecuaciones paramétricas. Una ecuación paramétrica es una forma de definir una relación, utilizando parámetros u otras variables. Y finalmente, una ecuación lineal con n variables tiene n menos una variable libre, o variables que pueden tomar cualquier valor real, que también asignará los parámetros o sus variables. Echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos resolver la ecuación lineal y usar una representación paramétrica para la solución. Tenemos dos veces x sub 1 menos cuatro veces x sub 2 es igual a 12. Entonces, el primer paso es resolver esto para x sub 1 o x sub 2. Avancemos y resolvamos esto para x sub 1. Entonces, nuestro primer paso es sumar cuatro veces x sub 2 a ambos lados de la ecuación. Eso nos daría dos veces x sub 1 es igual a 12 más cuatro veces x sub 2. Ahora varnos a dividir todo por dos. Entonces ahora tenemos x sub 1 es igual a 6 más 2. Y ahora tenemos x sub 2 veces x sub 2. Debido a que tenemos dos incógnitas en una ecuación, tenemos una variable libre, por lo que debemos reconocer que vamos a tener un número infinito de soluciones. Y debido a esto, presentaremos una tercera variable, o un parámetro, que se asignará a nuestra variable libre. Dejemos que x sub 2 sea nuestra variable libre. También dejemos que t sea cualquier número real. Y como dejamos que x sub 2 sea nuestra variable libre, para representar nuestra solución paramétricamente, dejaremos que x sub 2 sea igual a t. Lo que significa que x sub 1 tendría que ser 6 más dos veces t, reemplazando x sub 2 con t. Entonces, esta es una forma de representar la solución a nuestra ecuación lineal paramétricamente. Y lo digo de una manera porque la representación paramétrica de una solución no es única. Entonces, solo para ilustrar esto, digamos que dejamos x sub 1. Ser nuestra variable libre. Y de nuevo, dejamos que t sea cualquier número real. Pero en este caso para formar nuestra representación paramétrica, dejemos que x sea 1 igual a t. Y por lo tanto, usando esta ecuación aquí, la segunda ecuación sería t igual a 6 más dos veces x sub 2. Y ahora tendríamos que resolver esta ecuación para x sub 2, sigamos adelante y hagámoslo. Restaríamos 6 en ambos lados, eso nos daría t menos 6 igual a 2 veces x sub 2. Divide todo por 2. Tendríamos 1 2 t menos 3 igual a x sub 2. Entonces podríamos representar la misma solución paramétricamente ya que x sub 1 es igual a t. Y x sub 2 es igual a 1 2 t menos 3. Estas son dos formas diferentes de representar la solución paramétricamente. A menudo, en la clase de álgebra, se nos pide que grafiquemos nuestras ecuaciones lineales, y podríamos hacer lo mismo aquí usando las ecuaciones paramétricas en lugar de la ecuación original. Sigamos adelante y hagámoslo usando la solución expresado usando estas ecuaciones aquí. Así que haríamos una columna para t que puede tomar el valor de cualquier número real, luego tenemos x sub 1, y luego tenemos x sub 2. Bueno, lo primero que debemos reconocer es que cualquier valor t que seleccionemos también será el valor de x sub 2, y como sabemos que x sub 1 es igual a 6 más dos veces t, podemos sustituir los mismos valores por t para obtener los valores de x sub 1. Cada x sub 1 y x sub 2 forman un par ordenado, que representa una posible solución, que podemos graficar en el plano de coordenadas. Nuevamente, pensando en el eje x como el eje x sub 1 y pensando en el eje y como el eje x sub 2. Si trazamos estos cinco puntos, podemos dibujar nuestra línea, que es otra forma de representar una solución a una ecuación lineal con dos incógnitas. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Observe que aquí tenemos una ecuación con tres incógnitas. Y 3 menos 1 es igual a 2, así que aquí tendremos dos variables libres, lo que significa que introduciremos dos parámetros o dos nuevas variables para representar la solución paramétricamente. Parece que será más fácil resolver esto para x, por lo que sumaríamos dos y a ambos lados y restaríamos 3z. Entonces tendríamos x es igual a 6 y luego más 2 y menos 3z. Entonces, en este caso, dejemos que y y z sean nuestras variables libres. Entonces introduciremos dos parámetros, o dos nuevas variables, dejemos que s sea cualquier número real, y t sea cualquier número real. Así que seguiremos adelante y dejaremos que y sea igual a s, y z igual a t. Lo que significa que x será igual a, usando esta ecuación aquí, tendríamos 6 más dos veces y, pero y es s, entonces más dos s. Menos tres veces z, pero z es t. Entonces, esta sería la representación paramétrica de la solución a nuestra ecuación lineal. Y debido a que tenemos una ecuación con tres incógnitas, la gráfica de esto sería tridimensional, o sería un plano en el espacio. Vamos a mostrar cómo haría esto usando las ecuaciones paramétricas. Entonces, nuevamente, comenzaríamos con una columna para s y una columna para t, que sería cualquier número real que fuera conveniente para realizar los cálculos, y dado que s es igual a y, esta columna y esta columna son iguales, y dado que z es igual a t, esta columna y esta columna son iguales. Y luego nos encontramos con la búsqueda de x mediante la sustitución de s y t, que se ha hecho aquí. Observe aquí que cada solución consta de un valor para x, y z, por lo que hemos ordenado triples, que serían puntos en el espacio, que como vemos aquí sería un plano graficado en el espacio. De acuerdo, espero que les haya resultado útil.